La Secretaría de Salud Jalisco reportó 233 contagios nuevos de COVID-19, con lo cual se acumulan 22.264 casos confirmados por el sistema radar desde marzo pasado. Actualmente en Jalisco se consideran 6.071 personas recuperadas de coronavirus. También se notificaron 17 fallecimientos más a causa de COVID-19. De los pacientes hospitalizados se reportaron 67 en condición estable, 580 graves y 101 muy graves. CC por Antarctica Films Argentina